Si hablamos del nivel nacional, hablamos que en Argentina este domingo será escenario de elecciones provinciales. Hablamos de Formosa, Santa Fe, San Luis y Tierra del Fuego. Elecciones que van a ser muy importantes porque también van a definir una previa a lo que serán las elecciones nacionales. Importantes provincias van a estar disputando los cargos de sus representantes, gobernador y vicegobernador. Así que vamos a repasar algunos detalles de los comicios que se verán este domingo en las distintas provincias. Hablamos de Formosa, Gildo Insfrán, ahora detrás de la fórmula de los Fernández, va por su octavo mandato al frente de Formosa. Insfrán competirá contra Adrián Bogado, quien cerró un acuerdo con el PRO y la USR para encabezar la lista gobernador bajo el sello Frente Amplio. En cuanto a Santa Fe, a pesar del triunfo peronista en las PASO, el pasado 28 de abril, el escenario electoral marcado entre el socialismo, que es gobierno, y el peronismo no está nada claro. La disputa será voto a voto entre Antonio Bonfatti y Omar Perotti. En San Luis, el actual gobernador Alberto Rodríguez Sá buscará la reelección al enfrentarse a su hermano Adolfo por diferentes fuerzas del peronismo y al senador Claudio Poggi, el candidato de Cambiemos. Recordamos en San Luis algo muy particular, desde el año 1983 los Rodríguez Sá o sus aliados se van intercalando los mandatos en la gobernación y este año por primera vez Adolfo y Alberto serán contrincantes en estos comicios. Bueno, vamos a ver qué pasa entre la familia. Con respecto a la última provincia que tendrá elecciones este domingo, Tierra del Fuego, la gobernadora Rosana Bertone se postula a la reelección por unidad fueguina, una alianza entre el PJ y el kirchnerismo local, mientras que Gustavo Melela, actual intendente de Río Grande, se postula por concertación forja, una alianza con el movimiento popular fueguino. Bueno, un fin de semana largo que va a estar interrumpido entonces el domingo por las elecciones. Tierra del Fuego, Formosa, Santa Fe y San Luis eligen a sus representantes seguramente luego del feriado. El día martes vamos a estar repasando lo que aconteció en estas provincias, marcando también lo que será la previa a las elecciones nacionales y a las PASO que se disputarán en el mes de agosto. Vamos a marcar una nueva pausa en las noticias, ya volvemos con más de la Tarde Unirrio TV.